Gracias, señor presidente. Esta PNL trata solamente el qué hacer con los países africanos que deberían de colaborar en el control de los flujos migratorios por ser el origen del viaje hacia España. Nuestra nación se está enfrentando a un colapso migratorio imposible de gestionar por nuestra ya maltrecha economía, así como a una crisis humanitaria imposible de asumir por el desborde de los servicios de asistencia españoles. Según datos oficiales, del Ministerio del Interior, en 2020 han accedido a nuestro país de forma ilegal un total de 41.861 inmigrantes, que representa un 29% más que las entradas registradas en 2019. En el caso de las entradas marítimas, el aumento es de un 53,6% para un total de 40.106 inmigrantes. Para hacerse una idea de la magnitud de este flujo migratorio hacia España, basta decir que el total de pequeñas embarcaciones que se utilizaron para este flujo migratorio fue de 2.124. Esto representa seis embarcaciones por día. Las Islas Canarias son las que más sufren esta invasión migratoria, que ha supuesto un incremento de 20.336 inmigrantes, un 756,8% más que en 2019. Con arreglo al derecho internacional, cuando un Estado ve lesionado su derecho por parte de otro Estado responsable, puede hacer uso de contramedidas en aras a proteger su soberanía y restaurar el daño causado. Este concepto está recogido por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y, por lo tanto, serían absolutamente ilícitas, según dicha comisión. Y también, por ser pacíficas, estarían alineadas con los principios generales del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas suscrita por España. Así pues, España podría adoptar las medidas que considerase oportunas para instar a Marruecos, Argelia y Mauritania a que respeten los acuerdos adoptados en materia de control de los flujos de inmigración irregular existentes entre dichos países y España, así como para evitar ceder ante la extorsión encubierta que sufre actualmente nuestro país en virtud de esos acuerdos. Además, el pasado 23 de septiembre la Comisión Europea emitió un comunicado relativo al nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo en el que manifestaba que, abro comillas, las normas de la Unión Europea en materia de inmigración solo pueden ser creíbles si se hace retornar efectivamente a quienes no cuentan con el derecho a quedarse en la Unión Europea. En la actualidad, solo alrededor de un tercio de las personas a las que se ordena regresar de los Estados miembros se marchan realmente. Asimismo, la Directiva 2008-115 de dicha comisión sustancia la capacidad de la que disponen los Estados miembros para proceder a la expulsión de nacionales de terceros países que se encuentren en su territorio de forma irregular, previendo incluso la aplicación de medidas coercitivas para llevar a cabo estas expulsiones. En España, la inmigración ilegal ha adoptado dimensiones que lo ascienden a ser considerado como un tema de seguridad nacional. Si a ello sumamos la variable del terrorismo camuflado en dicha inmigración, el cóctel que se produce es crítico para cualquier nación. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado advierten de la posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes irregulares. Algunos casos los hemos citado hoy en la exposición de motivos que ustedes han debido leer, pero el caso más preocupante es la liberación reciente de las cárceles de Mali de 180 yihadistas, sabiendo que en torno al 13% de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas proceden de ese país. España, con su ley de seguridad nacional y su estrategia de seguridad nacional, dispone de la regulación normativa suficiente y necesaria para hacer frente a la amenaza que supone que una vía de entrada irregular sea tan fácil para todos aquellos que nunca solicitarían un visado, como es el caso de los yihadistas. España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta a esta amenaza. Tanto el Reino de Marruecos como Argelia han utilizado históricamente los flujos migratorios como arma geopolítica, relajando o presionando en los controles cuando ha interesado debilitar la posición negociadora tanto de España como de la Unión Europea a la hora de sus pretensiones y reivindicaciones conocidas, como son el asunto de las aguas territoriales, con sus implicaciones y, además, en el caso de Marruecos, sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla. España debería, pues, de actuar de inmediato para defender nuestros intereses intrínsecos, tales como la integridad territorial, la soberanía y la seguridad. Por todo ello, nuestro grupo presenta esta PNL instando al Gobierno a lo siguiente. Bloquear los visados de nacionales provenientes de Argelia, Marruecos y Mauritania hasta que dichos países no readmitan a los inmigrantes ilegales que han violado nuestras fronteras de manera masiva. Instar a las instituciones europeas a imponer sanciones económicas sobre Marruecos, Argelia y Mauritania. Denunciar ante los organismos internacionales la agresión que sufre España por parte de los estados del norte de África al no controlar el tráfico irregular de personas dirigidas a nuestras costas. Y, finalmente, en virtud de los artículos 23 y 24 de nuestra Ley de Seguridad Nacional, declarar la crisis migratoria como situación de interés para la seguridad nacional, de tal manera que se faculte al despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes en áreas de prevenir, proteger y disuadir el atraque de embarcaciones con inmigrantes ilegales en territorio nacional. Muchas gracias y gracias, señor presidente, por el tiempo adicional que me ha concedido.